Música Hola, bienvenidos al canal Tenchimex En esta ocasión vamos a hablar sobre el fenómeno que se va a presentar el día de hoy que es el eclipse lunar Les voy a dar información de este eclipse y vamos a ver en tiempo real la información que tenemos aquí están transmitiendo en vivo porque va a empezar apenas hace unos minutos dentro de unos minutos esta luna es el eclipse del día de hoy, 27 de julio del 2018 se le llama, también tiene otras fases, se le llama luna de sangre porque la luz del sol atraviesa la atmósfera terrestre en camino hacia la luna y la atmósfera la convierte en color roja de la misma manera que cuando se pone el sol se vuelve rojo eso es lo que explica en este caso Andrew Fabian profesor de astronomía de la Universidad de Cambridge les voy a dar también información aquí en una imagen en esta imagen podemos ver con más detalle la fase que va a tener y los lugares donde se va a observar visible durante todo el fenómeno aquí podemos ver que parte de África, Europa y Asia lo van a poder ver completamente en América no lo vamos a poder ver por lo que estamos viendo aquí en la gráfica solamente en África, Europa y Asia también aquí estamos viendo las fases del desarrollo por la luz en el cual nos indica aquí el color rojizo y podemos ver la penumbra, la sombra el número 3, 4 y 5 lo vemos de color rojizo es por eso que es luna de sangre el 27 de julio que es el día de hoy tendrá lugar el eclipse total de 103 minutos es el más largo en mucho tiempo en más de 100 años de hecho lo vamos a poder observar después, bueno no lo vamos a poder observar porque en este caso sería dentro de 100 años más les voy a dar el dato de cuando sería la próxima vez que se va a poder observar todo este fenómeno que estamos viendo en el 2123 la NASA dice que el próximo eclipse lunar de tanta duración será en el 2123 esto quiere decir que va a ser dentro de 105 años 105 años entonces no vamos a poder observar de nuevo esto dentro de 105 años se va a volver a observar aquí está la gráfica para que vean toda la información este es un eclipse lunar que es el más largo del siglo XXI repito, de nuevo estamos en vivo vamos a ver también la imagen que se está transmitiendo en este en este momento de cómo se observa la luna pero antes vamos a ir con otra información antes de comenzar con el inicio de lo que es el eclipse ya que aquí en México no se va a observar porque es de día a partir de este momento va a comenzar no se va a ver nada todavía hasta después vamos a ver un video donde explica un poco más sobre este eclipse muy bien se podrá verse el 27 de julio o sea el día de hoy en gran parte del mundo la información que tenemos durará una hora y 42 minutos y 57 segundos vamos a ver la luna que habrá un parcial antes y después del fenómeno lo que implica que la luna pasará un total de 3 horas y 54 minutos bajo la sombra de la tierra por eso que es la más larga del siglo el espectáculo comenzará realmente a las 6.24 GMT a la luna 24 PM en la hora de Perú en lo que mencioné en este video cuando aparecerá la luna entre un mordisco de sombra se le llama luna de sangre porque la luz del sol atraviesa la atmósfera terrestre en camino hacia la luna y esta misma la convierte en roja como la imagen que estamos viendo aquí de fondo el eclipse solo será visible parcial o totalmente en la mitad del mundo podrá verse desde África Europa Asia y Australia el próximo eclipse lunar de larga duración se verá en el 2.123 esa es la información que ya les había dicho muchos han hablado de este eclipse ya que como ha pasado casi un año del eclipse anterior pero fue de sol no fue de luna que fue en agosto del año pasado y posteriormente hay varias personas que tienen un poco de temor por lo que resultó después que a inicios de septiembre hubo sismo muy fuerte de 8.2 aquí en México luego el 19 de septiembre fue el devastador aquí en la Ciudad de México muchos lo vinculan que fue por el eclipse de agosto del año pasado que fue de sol que pasó la sombra mayormente en Estados Unidos este es un eclipse lunar sin embargo muchos piensan que podría ocurrir otros fenómenos en la Tierra ya que el movimiento de las olas de la marea es provocado por la luna muchos están tratando de vincular también los movimientos de lo que serían los sismos sin embargo no hay algo que asegure que esté relacionado con la luna pero aún así se necesita más investigación y más observación para que más adelante sea más preciso y más exacto estas informaciones que nos están dando para poder saber si efectivamente tiene algún vínculo los eclipses con algún movimiento telúrico en la Tierra en España a las 9 de la noche con 6 minutos va a verse el eclipse de la luna a las 10 de la noche con 21 se va a ver en su totalidad también se va a observar lo que es esto de la luna de sangre como estamos viendo en esta imagen en España es a esa hora en la que se va a ver este fenómeno nos repito de nuevo a partir de este momento ya se está comenzando el eclipse de luna aquí mismo estamos viendo los horarios del eclipse en Barcelona a las 9 de la noche con 7 minutos en Madrid a las 9 de la noche con 29 minutos Santa Cruz de Tenerife a las 8.54 Buenos Aires a las 6 de la tarde con 7 minutos Santiago de Chile a las 7 de la noche Caracas a las 6 de la tarde con 24 minutos Bogotá a las 6 de la tarde con 15 minutos y Lima a las 6 de la tarde con 4 minutos algunos lugares de aquí de América comenzará a observarse apenas este fenómeno sin embargo en África en España y en Asia es donde se va a observar la luna de sangre y el eclipse completamente esta es la información que tenemos hasta el momento de lo que es este eclipse lunar del día de hoy 27 de julio aquí estamos viendo que falta una hora 13 minutos y 40 segundos para el eclipse total completo de lo que sería esta luna de sangre que está alineado con también algunos planetas es por eso que muchos están preocupados porque piensan que algún fenómeno de la tierra podría llegar a ocurrir como les dije anteriormente no hay algo preciso que indique esta afirmación se necesita más información y más estudios sobre este tipo de fenómenos con la relación de sismos en el planeta para poder afirmar con mayor exactitud si efectivamente tiene alguna relación o son puras coincidencias para eso se necesita hacer como lo que yo hacía de los huracanes de estar analizando todos y ver si es 100 de 100 si de 100 observaciones las 100 ocurren lo mismo sería con la luna o con el sol de algún eclipse o alguna alineación para saber si efectivamente ocurre algo y si ocurre algo en donde fue y también en la magnitud solamente así podríamos saber si efectivamente está relacionado podríamos pensar o deducir que podría llegar a serlo por fechas cercanas a desastres naturales y eclipses ya sea lunares o solares pero se necesita un estudio más profundo y para eso se necesita un conocimiento muy grande y de miles de años como lo tuvieron los mayas en su momento los mayas tenían información hasta de un calendario sísmico maya eso es algo que ya he hablado en algunos videos anteriormente en el cual desde el año 2006 me fue proporcionar esta información por una persona que tiene mucho conocimiento de los mayas de los antiguos mayas los que crearon el calendario maya el calendario normal el de 20 días el de 13 numerales también tenían me menciona esta persona un calendario sísmico maya hay más información sobre esto que incluso estoy pensando en abrir un patreon patreon es una página en la cual ustedes pueden apoyar a proyectos en este caso mi proyecto es este que les voy a mostrar en este momento voy a compartir la pantalla vamos a ver es este de aquí en el cual apenas comenzó el día de hoy 27 de julio la aprobación de este proyecto de la creación del libro el calendario sísmico maya yo lo estoy haciendo con la información que me fue proporcionado desde el año 2006 toda la información está aquí en el cual ustedes pueden apoyar este proyecto si quieren ser patrocinadores aquí en patreon del proyecto de este libro que va a ser tanto digital como físico pueden apoyar aquí aquí mismo hay diferentes tipos de recompensa para la gente que apoya que se les mandará agradecimiento en video tipo créditos como se ve aquí recuerden que esta es como una suscripción mensual pueden cancelarlo en cualquier momento mensual pueden aparecer en créditos como patrocinadores de este proyecto más abajo tenemos otro que es certificado virtual y agradecimiento también aparecerán en créditos y aparte un certificado que se les mandará por ser parte de este proyecto también una copia digital en cuanto se termine el proyecto de este libro y más adelante tenemos otro que sería de 50 si ustedes entran a este de aquí tendrán todos los beneficios anteriores y aparte podrían adquirir una tasa ya sea de Tenchimex como se ve aquí o de alguna imagen que ustedes quieran y se les puede enviar de forma gratuita que aquí ponemos las especificaciones en México en cualquier otro país este proyecto es para impulsar esta información y este libro para que se realicen y poderlo mostrar en diferentes editoriales y que se pueda vender de forma física en diferentes librerías pero la versión digital la puedo tener también más rápido antes de la aprobación como para un libro y poderla vender físicamente pero gracias al apoyo que ustedes si quieren hacer a Tenchimex para hacer este proyecto y que se haga de forma física y que sea realidad con información del calendario sísmico maya pueden entrar aquí en la descripción de este video está el enlace a patreon.com diagonal Tenchimex que los llevará precisamente a esta página si ustedes quieren ayudar al proyecto si quieren apoyar al proyecto aquí en Tenchimex pueden entrar al enlace que está abajo en la descripción en la descripción Gracias.